Pues a ver tecnomoníacos, estamos en mi pueblo que me está ayudando otra vez a grabar, bueno, otra vez porque ayer fuimos a hacer fotografía de larga exposición, mi primo y yo, y estamos en mi pueblo, en nuestro pueblo, es San Mateo de Gallego, un pueblo de Zaragoza, ahora mismo acabamos de subir la ermita que está en alto y desde aquí tenemos una vista de todo el pueblo y vamos a hacer algunos planos cinemáticos y así os lo enseño. ¡Gracias! 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 Por aquí es el curso bajo del río, no es que vayamos a tener grandes saltos, pero para hacer fotografías de larga exposición nos va a servir. Ahora son las 8 y 20 que ya está empezando a atardecer y entonces ya podemos utilizar velocidades de obturación largas sin que salgan quemadas las imágenes. Para hacer esta fotografía también lo que os recomiendo muchísimo son filtros de densidad neutra. Vale, entonces, para hacer fotografías de larga exposición lo que hacemos es bajar mucho la velocidad de obturación, tiempos de exposición muy largos, lo dice el propio nombre, y entonces aquí por ejemplo en el río lo que estamos buscando son las aguas sedosas. Como nos saldría quemada la imagen, lo que vamos a necesitar es un filtro de densidad neutra, como este que tengo por aquí, si lo puedo sacar. Vale, este filtro de densidad neutra, si lo veis ahí, es de 10 pasos, ¿vale? Eso quiere decir que podemos bajar la velocidad de obturación 10 pasos manteniendo la misma exposición y lo vais a entender muy rápido porque vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, este filtro de densidad neutra, que es un filtro ND1000, nos va a oscurecer muchísimo nuestra fotografía, nos va a bajar la exposición 10 pasos. Entonces, para calcular el tiempo de obturación lo que vamos a hacer va a ser exponer sin filtro y vamos a utilizar la abertura que nosotros queramos para este tipo de fotografía. Aquí, por ejemplo, voy a utilizar un F20, un F22, un diafragma bastante cerrado que me permita bajar lo máximo posible la velocidad de obturación y con la velocidad de obturación que tenga sin utilizar el filtro, voy a usar una calculadora que os dejaré abajo en la descripción y utilizando este filtro ND1000 me va a calcular la velocidad que tengo que utilizar para exponer correctamente. Para que os hagáis la idea, por ejemplo, con una velocidad de obturación sin filtro de un treinta de segundo, si utilizo este ND1000 tendría que utilizar 30 segundos. Esto me permite bajar muchísimo la velocidad. También, súper importante, como vamos a utilizar tiempos de obturación muy largos no podemos usar la cámara con las manos, necesitamos una buena superficie de apoyo. Para eso lo mejor es utilizar un trípode. Este trípode es de la misma marca que el filtro de KF Concept, ya os lo enseñé en el vídeo de equipaje de viaje. Es un trípode que pesa muy poco, pero la verdad es que estabiliza muy bien. Vale, entonces yo he venido aquí al río a hacer fotos con mi primo. De hecho, la cámara que tenemos aquí puesta en el trípode es la de mi primo Martín. ¿Qué cámara es? Canon EOS 2000D. Es una Canon EOS 2000D y como el objetivo que tiene el Canon 1018 no tiene el mismo diámetro que el mío, para poder utilizar este filtro, que es un filtro cuadrado, ¿vale? Tenemos anillos adaptadores, así mi primo lo puede utilizar también en su Canon y yo lo puedo utilizar en la Sony Alpha 7R III sin ningún problema. Os lo he dicho más de una vez, lo mejor que podéis hacer cuando os vayáis a comprar un filtro, compraroslo bien grande, como este por ejemplo, que es cuadrado, que el filtro que utiliza aquí creo que es de 82 milímetros y con anillos adaptadores podéis utilizarlos fácilmente, como estamos haciendo ahora nosotros en varios objetivos, sin tener que comprar dos veces el filtro. A ver, mi primo está empezando ahora la fotografía, la cámara que tiene. Pues igual no es tan potente como la Alpha 7R III. Es una cámara PSC que está muy bien, pero claro, aquí haciendo fotos te das cuenta que es mucho más importante pues cómo controlar los parámetros, tener una buena composición y por eso muchas veces es más importante tener ojo para hacer las cosas que contar con un equipo enorme y no saber utilizarlo. Así que para que veáis las fotos que podéis conseguir con una cámara de iniciación, aquí tenéis unas fotos que ha hecho mi primo que tiene, ¿cuántos años? Pues mi primo que tiene 14 años ha hecho estas fotos con su cámara, que está muy bien. Vale, si le queréis seguir por Instagram es martin barra baja al malé, seguidle porque con 14 años hace unas fotos de flipar. Y ya que estamos os voy a enseñar alguna foto que hice en el Pirineo porque también está muy cerca de mi pueblo. La verdad que este río estaba bastante seco, pero bueno, el concepto es el mismo. Bajamos la velocidad de obturación, aquí estamos en 25 segundos. En F22 eran las 3 de la tarde, había muchísima luz y aún así como el filtro es un ND1000 de 10 pasos, pude utilizar un tiempo de exposición tan largo para conseguir el agua sedosa. En Zaragoza también intenté conseguir el efecto en el Ebro. La foto me gusta mucho con la basílica del Pilar y las nubes, pero como es verano la verdad que bajaba al río con poca corriente y no se aprecia el efecto del agua sedosa. Por suerte tenía cerca una fuente enorme, esto es el monumento a la hispanidad y pude conseguir el efecto de agua sedosa sin problema. Así que tecnomaníacos, como habéis visto conseguir el efecto de agua sedosa es súper sencillo. Simplemente tenemos que contar con una buena composición, tenemos que encontrar una corriente de agua que nos permita crear ese efecto y para eso simplemente tenemos que hacer fotografía de larga exposición. A partir de los 30 segundos ya vamos a conseguir resultados muy interesantes, para eso imprescindible que utilices un trípode para que no te salga trepidada la foto y además si utilizas filtros de densidad neutra como hemos visto en el vídeo de hoy, un filtro ND1000 te va a permitir conseguir este efecto incluso en condiciones de mucha luz. Así que si te ha gustado este vídeo pues dale un buen like y por supuesto no olvides darle ahí bien fuerte al botón de suscribirte. Yo soy Tecnomad y nos vemos en el próximo vídeo.